Ahora, Milton, en uno de los artículos pudimos convencer a los diputados de incluir la figura del referéndum o plebiscito contable, como le quieras llamar. La modificación habla de referéndum contable y sí, la Junta Técnica va a actualizar el código de ética, pero todos los contadores, los grandes, los chiquitos, los de firma, los de no firma, los empleados públicos, los que están desempleados, los que están jubilados, los que acaban de graduar, todos los contadores vamos a poder votar en las provincias, en la ciudad, en donde sea, si aprobamos o no aprobamos ese código de ética. Y yo creo que esta es la gran realización histórica que va a tener este proyecto. Así sea que no sea ley más nunca, pero por lo menos pudimos hablar de que el verdadero dueño de esta profesión, que es el contador de cualquier background, el contador es el dueño de la profesión, ese es su texto, eso lo va a lidiar y él va a votar sí o no por ese texto. Te pregunto, ¿qué otra cosa, aparte del código de ética, tú crees que debe ser sometida a referéndum en este país para el gremio de contadores? Precisamente esta dinámica para la aprobación de esta ley debió de haber sido lo primero que pasaba por eso, por ese referéndum, Carlos, ¿no? Yo la verdad es que me siento como extremadamente complacido, extremadamente satisfecho, extremadamente contento con el diputado Melchor Herrera, porque tuvo la capacidad de escuchar, ¿ves? Y con pocos cambios, Carlos, con muy pocos cambios, trece cambios, se ha logrado una ley más potable, una ley de más alcance. No esa ley apretada como la describen los que la estaban proponiendo nacionalista, que quería que el contador se desarrollara solamente siendo gerente de contabilidad, profesor de contabilidad, ya ahora se han podido introducir cambios que abren ese abanico de lo que hoy es día realmente la profesión contable. Yo lo veo así, tal vez muy equivocado. Si no hubiera sido por la capacidad de escuchar, por ese ánimo democrático de parte del diputado, Herrera, hoy día esos cambios nos hubiesen dado, cambios con los que nosotros estamos muy de acuerdo, y nos sentimos muy satisfechos cuando unimos ambos, ¿ves? Cuando unimos lo que salió hasta el primer debate, y lo que se ha puesto en el segundo debate, cuando unimos todo eso, nosotros nos sentimos satisfechos. Porque gracias a Dios hubo alguien quien decidió escuchar otras voces, voces disidentes. Dijo Martin Luther King, si quieres tener más enemigos que en una guerra, solo di lo que piensas. Con eso tiene el mundo de enemigos, ¿no? Entonces, lo primero que debió haber pasado por ese referéndum que va a estar ya con esta ley es precisamente este proceso que estamos viviendo. Si no hubiese sido por esa voluntad de escuchar y de decidir del diputado Herrera, nosotros nos hubiésemos quedado con el proyecto como estaba, y créeme que eso a nadie beneficiaba, a nadie beneficiaba. Además del referéndum del código de ética para futuro, precisamente puede estar la elección de los miembros de la Junta Técnica, ¿sí? Podemos ir a que sean de manera democrática en cada una de las organizaciones a las que ellos representen, ¿sí? Ahí puede, puede haber, con el dinamismo que está el mundo, yo veo otros cambios en esta ley, tal vez no tanto esta ley, pero sí veo otros cambios por medio de otras leyes. Recuerda que por ahí está el 624, el proyecto, el proyecto ley 624 que está dando sus pasos para seguir adelante. Entonces, cualquier otra modificación futura que pueda tener esta ley, entonces también debe de pasar por esos procesos de referéndum, que sin lugar a dudas es un gran logro desde mucha óptica, dentro de esa la óptica de la participación y la óptica de la divulgación de los contenidos. Porque divulgar un código de ética previamente para que todos sepamos de qué se trata, pues eso no tiene precio, ¿ves? Y eso es lo mejor. Entonces, sí, definitivamente van a venir otro acto. La misma reglamentación de esta ley, ¿sí? Que se habla poco, pero ya nosotros sabemos que va a venir una reglamentación de esta ley, esa reglamentación debe de pasar por este proceso, pudiera ser también en el proceso de referéndum. Y la tecnología hoy nos da elementos suficientes y al alcance gratuito de las autoridades para, oye, convoca, vamos a pensar a los compañeros estos colegas que querían eliminar la A. Nosotros manteníamos que la A se tenía que quedar. Oye, somete eso a un referéndum, pues, cuidado que se elimina la C y nada más queda la P. Pero lo importante es que los verdaderos dueños del gremio decidamos eso, pues. Entonces, a mí me gusta esa idea de que los miembros de la Junta Técnica de Contabilidad sean elegidos por votación popular entre los contadores. Y si mañana Milton quiere tirarse a director, miembro de la Junta Técnica de Contabilidad, bueno, él hace su campaña, su plan de trabajo, se somete a votación y lo eligen. Gracias por ver el video.